¡Vamos! Me llamo Antonio y en el barrio de la viña me he criado O yo me llamo Manuel y de cinco caseras todos los días yo me tomo 33 Y así pasamos la vía, regaña que regaña todos los días Y así pasamos la vía, regaña que regaña todos los días Aunque, ¿pa' qué vamos a negar? Si en el fondo, muy en el fondo, nos queremos una jactada Mi Manolo nada más que hace flojear y me ve por la mañana tan herva Luego llega su poquita y a dormir la tiendecita mientras que una dama que hace trabar Déjate de rollo y no vaya a criticar de tu marido Que mientras yo te en el bar, tú te pegas el día entero con la tele tumbaíta en el sofá Y así pasamos la vía, regaña que regaña todos los días Y así pasamos la vía, regaña que regaña todos los días Que me voy a cojear, regaña que regaña todos los días Y así pasamos la vía, regaña que regaña todos los días Y así pasamos la vía, regaña que regaña todos los días No queremos nada